Dragon Ball Z Dragon Ball Z Dragon Ball Z fucking matado Muy buenas gente, aquí Rathius y estamos en un nuevo video de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino, estamos otra vez en la ISO de Vezika la V2, la de AF creo y que os traigo hoy con mi voz ricolina de nuevo papus, os traigo una pelea de niñas versus niños y ya veréis que he metido a dos niñas un poco WTF, ya que casi no hay niñas tío, hay mucho rabo aquí pero pocas niñas aunque hay bastantes la verdad y bueno que tenemos en el team pues tenemos a la Pan en estado base los transformaremos, si eso tenemos a Bra en estado base Diri que no sé quién es porque no me he visto el manga de AF tenemos a Majin Lamp la verdad porque no quedaban niñas y pues la considero una niña la verdad iba a pillar a la Kaioshin esa pero nada me mola más esta y no sé cómo se pronuncia esto Giler pero también parece una niña de 11 a 11 años y bueno en el team de los niños de los niñatos de los niños ratas aquí tenemos a Gotan no sé quién es pero esto lo dibujo un niño de 3 años aquí tenemos a Sluffer que es básicamente Runes Cosplay de Vegeta ya te lo digo tiene los mismos combos y todo tenemos a Zyko niño que será un Goten básicamente Matt que bueno no hace falta decir a quién se parece y por último tenemos a Krilin después de irse a la playa un mes y no volver después de meterse en una cámara de rayos uva aquí está con el pelo orientado y los ojos con lentillas de color azul y pues nada vamos a ver qué pasa gente esto va a ser un poco WTF uy esperaos el gamepad vale me da tiempo a ponerlo a ver si ahí está ahí lo tenéis cracks para que veáis la manqueada no pero en serio el calor es es impresionante a ver que es muy raro tú no me acuerdo Goten que llamaba si pum lol cuando le mete la zancadilla oh empezamos bien gente con una buenísima contra ahí del agarre que gustazo ah el buen spam al empezar el mío no se lo come como ya sabéis son lentos son lentos en las evasión pues eso como iba diciendo que como ya sabéis se me da muy mal spamear pero que asco de spam eh en esta ISO spamean bastante eh la verdad es que está guapa la ISO pero me gustaría que estuvieran más equilibrados tío si lo ves Zika quiero que hagáis una ISO de equilibrados tío como la de lori games porque luego yo juego contra mis amigos y nos gusta elegirnos pues que estén equilibrados como en la ISO original que están todos equilibrados menos el Broly que ya sabemos lo que pasa buena contra crack ahí que no me ha dado luego la pelea de niños aunque pan creo que es más mayor aunque pan creo que es más mayor o bueno la altura no tiene que ver la verdad mi novia es más alta que yo xd y soy yo más mayor vale ya no aguantas más por eso me vas a spamear ¿no? ya pues te metes el cuadradito puro por el culete crack está chetadísimo eh el golpe de imagen este de la pan vale agarroncito ataque de velocidad y a tomar por culo ya va fataditas las peloras por pajero niño mátalo iru misilazo pum al agua bar crack vale el trunks cosplay de Vegeta se va a enfrentar a Bra que sería su hija pero no porque es trunks o sea es su hermana a ver como a este vale se te digo la verdad el diseño de este personaje pero ya no del de la iso ¿sabes? del mod me refiero en la serie tiene pinta de prostituta a mi no me jodas están rápidos los niños eh hostia siempre se quedan igual a ver pues nada buena manqueada ahora ¿no? si se que es tan rápido no los veo tío vale easy peasy ahí el otro día me comentó me comentaste subles que juego mejor ahora no crack lo que pasa es que si grabo una partida sin comentar pues obviamente voy a jugar mil veces mejor que es que comentar y jugar cuesta pero basto ya sabéis que Tenkaichi es un juego donde tienes que concentrarte bastante eso me recuerda al local cuando tenía el local cuando era más joven y tal estábamos ahí con Emiak Hantu vamos los pisos del Tenkaichi y se notaba cuando te estaban hablando a lo mejor otro que no estaba jugando y manqueabas al máximo o sea ahí era pura concentración no hablábamos si hablabas era para intimidar al horro o como para que manqueara al horro ¿sabes? como para joder venga crack vamos a tomar por culo nos transformamos nos checamos menudo pelo ¿no? boom a la pinga le echo el kamehameha de ajo el garlic hoe ¿curetai? ¿que dice zykonin? vale sacamos a esta que no me acuerdo como se llama pero da igual te parece la aguija de pan ¿no? lo vi tarde digo irá rápido irá lento pero iba a tofollao no ostia me quita bastante ¿eh? no se si que me ha quitado bastante ostia como recarga el kit uy la ráfaga de esta niña no no hay... ya no te puedes cubrir su puta madre el spam se viene el buen spam pues gente para ya ¿no? zaikito menuda mierda de ráfagas no tío no tío tendría que haberle dado cuadrado pero me ha cortado tarde tiene pinta de hacer todo el rato eso ¿eh? más cinco venga y me gana por dos aciertos que unlucky lol joder mierda de personaje parece ¿eh? menuda estafa loco pues nada el niño este abusando de una niña de tres años me cago en la puta en verdad no se cuanta edad tenga este pero una mierda de persona peru menos mal tiene el zankocen este pero bueno cada cuanto tiene el fuerte esto no tiene fuerte o que? no tiene ni ráfaga de que ir saltando con la cusa o sea con la... con el triángulo madre mía y destruye la tierra al crack menudo niño rata lol 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 ah que no se puede teletransportar tampoco este personaje en una estafa loco dale ¿no? menos mal y ahora ahora 5000 menuda ruina realmente lo voy a tener que matar a spam ¿eh? no me muero me muero pendejo si no me ha dejado de nada pues nada la Majin esta se encargará de ti vamos a ver como va este uff número 18 en versión Majin Buu ven aquí zaikito coño manqueada tío vale ya se como va este no me gusta este personaje nada pero bueno es lo que hay buenísima contra ahí ¿eh? que esas son las típicas que se ven claras gente y que eso casi me lo como hablando ¿eh? pero no lol no vale vale empezamos con las buenas manqueadas fuck menos mal que ya se va el pesado este bueno tú tendrías que luchar contra este en verdad Matt Matt que es Gohan buenísima contra pero no ha servido de mucho es que es que reiniciar los combos es lo machetado gente ya te lo digo le sacan un segundo red barra debido a 4 Ahora quiere spamear El tío este Pero no lo conseguirás Te voy a spamear yo LOL Venga, toma spam Puta cpv spam Me cheto porque no tengo aquí gente No porque le quiera spamear más Quería que se podía seguir eso con un cuadrado Pero no No me la esperaba LOL Para de tirar rafagadas Pero como les gusta el spam, loco Vale, era un sentido salvaje Me la ha devuelto con un sentido salvaje LOL Que no voy a perder contra ti Cpv asquerosa Spamear Toma spam Del que te gusta A la pinga ya Y te mueres con una contra A la puta mierda Ahora sale el krillin madinchina Este bronceado LOL Que feo es Sacamos a Eh, pero esto no era una tía Wtf Me han estafado, gente No me puede mover LOL Que creía que era una mujer Os lo juro, eh Bueno, una mujer no Una niña Y encima no había reseteo Ni nada Está tocherao Vale, pues este en verdad Lo voy a reservar para Zyko Por spammer de mierda Y quería sacar a la niña Pero se me ha olvidado Que se había muerto Creía que era esta Es que son las mismas O sea, es su hija O ni idea Venga, goten Contraataque Pan super saiyajin Nunca sale la contra La oscilación sanitaria Me salió una vez Y no lo grabé Me cago en todo Esto es una pan En estado base Con skin Básicamente Tiene lo mismo De ataque Pero que haces Kruk No hay contra Ok El spam Eh, no me puedo reformar Ah, vale La pechera buena Lol, como la cambia la voz ¿No? Ahora tengo voz de marom Ah, claro Como le ha salido rabo a pan Tiene voz de tío Si no devuelvo la contra Con otra contra Es porque sé que la voy a manquear Aunque en el vídeo anterior Hice una Pero no me apetece manquear Tanto Ya vamos calentando Más o menos Sí Vamos calentando Efectivamente Estoy roleando Gente Si con el calor que hace Eso ha sido un martillo En la cabeza Lo más grego ¿Eh? Cuando pega Para abajo La pan Lol No me acordaba El pesado este Para ti teníamos algo Reservado Sí Aquí está Si recarga Y todo lo que tú quieras Te voy a meter un spam Hijo de puta Ven aquí A que no se lo come encima Menos mal Porque con lo malo que estoy spameando 15.000 Nada más 16.500 Que me he equivocado Venga Me quita toda la vida Lo mismo Me ha quitado What the fuck Hijo de puta ¿Qué haces? Fringado ¡Bum! 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 Mierda Ven aquí Que venga Quiero que se arrodillante Mi gente ¡Arrodillate Hijo de puta! Ahí está Bueno Arrodillate Pero se ha caído Ahí al vacío Que se ahoga Y que se pudra Venga Grillin Madin China A ver En verdad En verdad No iba a sacar a este Iba a sacar Al Travolo Este Pero me he equivocado Nada Es que esta pelea Es injusta Porque Tengo efecto blindaje Luego me dirán Que hago rampa Que me elijo Los chetados No sé qué Aunque yo nunca hago eso Pero bueno Así es que Esperaremos Y me cogeré A Bra A Pan A Pan Que me mola más Soy más fan Aquí la tenemos Con la pechera Esta rara Buen intento Mira Esto es el martillo De MacGregor Mira Pum Es el dol Sabes Cuando MacGregor Tumba a alguien Al suelo Empieza a darle Ahí con el puño Pero no con el puño Con los nudillos No Con la parte Esta sucia Del puño Que parece un martillo Esto así Pues igual Bueno Dejamos ya la coña Vamos a terminar ya Si no Deja claro El Krillin este Que se resiste Como está bronceado He variado un ataque Pero que coño A hostia pura Como me gusta aquí Como nos gusta En este canal Gente Sin spam A puro Pura hostia Espérate Porque estoy pegando Una banqueada La rodilla No Me faltaba Madre mía Menudo equipo De niñas El Travolo este Que le ha salido Rabo Y le ha cambiado La voz Y le habrán salido Huevos también Porque para cambiarle La voz Luego El otro Travolo Que también tenía Rabo Madre mía Pues nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Regalarme un like Compartir el vídeo Comentar Y esas cosillas Que me hacen feliz Y os traigo más vídeos Y si tenéis Algunas sugerencias De alguna ISO O alguna pelea guapa Alguna pelea de team O dejadla en los comentarios Como siempre Yo os las traigo Y nada más que decir Yo soy Rabfews Y nos vemos en otro vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil